¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy traigo un video un poco más informal en el que quiero dar solución a un problema que muchos me han consultado en videos anteriores que es acerca de cómo hago para tener los modelos 3D que utilizo en los diseños de los PCBs que realizan y que pueden haber visto en el canal. En este caso estamos acá en el Proteus, en este caso tengo abierto el proyecto del preamplificador estéreo con control de tonos que sí, sé que les debo el video pero bueno, ténganme un poco de paciencia porque ando con varios trabajos encima que la verdad que me deja muy poco tiempo para realizar algunos proyectos. Pero bueno, acá podemos ver en la vista 3D que si bien tenemos algunos componentes como el regulador, el integrado, los disipadores, alguno que otro capacitor vemos que muchos componentes no están y es porque simplemente no tienen una librería 3D asignada. Así que lo que les quiero mostrar es a dónde podemos buscar y a dónde podemos adquirir e importar los archivos 3D para poder darle una mejor terminación a nuestros PCBs. La página en cuestión es esta que tenemos acá, se las voy a dejar abajo en la descripción que es 3dcontentcentral.es Esta es la interfaz de la página, obviamente tenemos que tener un usuario registrado, yo acá ya tengo mi usuario y contraseña y acá en este buscador vamos a poder buscar cualquier componente que necesitemos, en este caso podemos haber visto que en la vista 3D nos faltaban por ejemplo los potenciómetros estéreo. Así que para este ejemplo vamos a realizar la búsqueda de los potenciómetros, simplemente vamos a poner potenciómetro en inglés a ver qué nos sale y nos sale una lista con todos los resultados. Vamos buscando, obviamente estos no son los que estamos buscando, acá por ejemplo tenemos un potenciómetro simple que nos podría valer para muchos proyectos, si vamos un poquitito más hacia abajo, perfecto, acá podemos encontrar un potenciómetro doble. La gente de esta comunidad suele subir sus archivos en formato SolidWorks, lo cual nos los deja importar en muchísimos otros formatos en este caso el formato que a nosotros nos interesa para poder importarlo correctamente en el Protebus es un formato llamado .step que seguramente si lo buscamos acá en esta lista va a poder estar, como ven hay un montón de formatos para los diferentes archivos de exportación y en este caso acá tenemos el .step que es el que nosotros vamos a exportar. Acá tenemos una pequeña previsualización de cómo se vería nuestro componente y como ven lo podemos rotar, podemos interactuar con él para poder ver si es exactamente lo que estamos buscando, en este caso puedo ver que sí. Así que simplemente lo que tenemos que hacer es darle al botón de descargar y cuando se termine de... Acá vemos que se está configurando nuestro modelo nos va a aparecer exactamente un botón para que lo descarguemos. Actosidio se nos va a descargar acá en un formato zip y podemos ver también que este mismo usuario ha hecho otros aportes. Acá tenemos un montón de componentes que ya también ha compartido en esta comunidad. Acá por ejemplo creo que ha abierto un jack estéreo para audio, simplemente para mostrarles otros ejemplos de algunos componentes que pueden llegar a encontrar en esta página. Como ven, wow, qué nivel de detalle. Como ven, está muy pero muy bien logrado y en esta página, como les digo, pueden encontrar absolutamente cualquier componente que ustedes necesiten por dar algún ejemplo. No sé, vamos a buscar Arduino, que es una plataforma muy pero muy utilizada. Vamos a ver qué nos sale. Miren, tenemos shields completos de Arduino. Acá tenemos, por ejemplo, miren un Arduino Nano completamente terminado con sus pines. Esto nos vendría fantástico. Nosotros simplemente en nuestro circuito impreso podríamos dibujar la silueta con el tamaño de los pines y después simplemente importarle este modelo 3D a esa serigrafía. Entonces en la vista 3D tendríamos nuestro PCB adosado a nuestro Arduino Nano, por darle un ejemplo. Como pueden ver, acá está construyendo el modelo 3D que aparentemente está hecho en capas. Muy pero muy bien logrado con un excelente nivel de detalle. Miren eso, inclusive tiene hasta el código, el microcontrolador. Vemos ahí su puerto mini USB. La verdad que está excelentemente hecho. Y bueno, son de gran calidad realmente los modelos que uno puede encontrar en esta página. Quiero comentarles que este video está siendo patrocinado por JLCPCB, una empresa fabricante de circuitos impresos que ofrece terminaciones profesionales a precios muy pero muy accesibles. Simplemente agregamos nuestro archivo Gerber, que si quieren aprender a hacerlo en Proteus, se los voy a dejar por acá en la descripción. Y una vez lo tengamos subido y elegimos los parámetros, tanto el tamaño del PCB, la cantidad que queremos, el color de la serigrafía y el grosor de la capa de cobre. Simplemente le vamos a salvar el carrito para poder realizar el pago de dicho circuito impreso. Pero bueno, ya hemos descargado nuestro archivo, vamos a abrirlo. Bueno, obviamente como el 95% de los mortales no tengo la licencia WinRAR, simplemente voy a soltar acá en el escritorio el archivito, que este es el archivo .step que nosotros vamos a necesitar. Bien, tenemos acá nuestro archivo y ahora vamos a, para hacerles el ejemplo, simplemente vamos a directamente agregarlo a nuestro potenciómetro que ya tenemos creado acá en el Proteus. Como lo hacemos, muy simple. Hacemos clic sobre el componente, en este caso es nuestro potenciómetro, y hacemos clic derecho y vamos a esta pestañita que está acá abajo, que es la de 3D Model. Se nos va a desplegar esta ventana. Por defecto viene marcada esta casilla, que es la de Geometric Description. Vamos a darle clic a la de abajo, que es la que tiene el formato .step. Y en este buscador con la carpetita nos vamos a ir hasta donde hayamos alojado nuestro archivo. En este caso simplemente lo puse en el escritorio para hacer el ejemplo. Y bueno, una vez que le demos a aceptar, vamos a ver que se nos ha agregado correctamente nuestro potenciómetro. En este caso, bueno, como pueden ver, tengo un pequeño error, pero no es error del componente, sino error mío al medir la distancia entre los pads. Obviamente el componente está perfectamente centrado. Y esto por defecto nos viene con todos los valores en cero, pero como yo ya lo tenía armado previamente, podemos ver que al modificar absolutamente cualquiera de los valores, vemos como el componente se va desplazando en uno u otro sentido. Acá podemos ver si yo le doy más o menos. Vemos que el componente se mueve en el eje Y. Y bueno, le damos al botón a aceptar. Y ahora cuando vamos a la vista 3D, la voy a cerrar y la voy a volver a abrir para que se vuelva a generar, ya tenemos nuestros componentes completamente agregados correctamente a nuestro visor 3D de Proteus. Y de esta manera podríamos hacer lo mismo con absolutamente todos los componentes que necesitemos o que queramos modificar a los que trae por defecto. Por darles un ejemplo, también hay librerías para las resistencias. Es decir, si ustedes nos quieren ver estos simples cilindros con esas franjas tan artificiales, pueden buscar y descargar algunas librerías de cada una de las resistencias que ustedes necesiten con toda la gama de valores que eso implica, ¿no? Pero bueno, esta es una forma realmente muy, pero muy sencilla y muy fácil de poder agregar componentes en la vista 3D a nuestras PCBs de Proteus. Que la verdad quedan muy bien porque lean esa terminación profesional que ustedes necesitan y que ustedes se merecen por todo el trabajo que les ha llevado realizar ese PCB. Así que bueno amigos, eso es todo por este video y espero que les haya gustado. Si fue así no olviden dejar su me gusta y suscribirse para no perderse nada de lo que viene. Pero bueno, antes de despedirme quiero comentarles que estamos realizando podcasts todos los sábados acá en directo en YouTube, llamados Tecnotopic junto al colega Sebastián del canal LEDGPL. Dicho podcast lo pueden escuchar todos los sábados en vivo a las 13 horas hora argentina. Dichos programas luego obviamente serán resubidos para que ustedes los puedan ver en cualquier momento. Y también lo estamos subiendo de momento en la plataforma de Spreaker, que es una plataforma de podcast donde pueden o escucharlos online o simplemente descargarlos para escucharlos sin conexión. Espero poder obtener su apoyo para esta nueva iniciativa que bueno, la estamos haciendo para todos ustedes semana tras semana. Ahora sí, en pantalla les voy a dejar otros proyectos que estoy seguro que les puedan interesar, un botón para que se suscriban y por mi parte, sin más que decir, me despido. Hasta el siguiente video.